agradezco que usted esté en sintonía con nosotros siempre brindándoles a ustedes información interesante útil para todos aquellos que tienen un vehículo y para los que les gusta este tema apasionante del automovilismo estoy con jose david aquí en la casa del sensor bienvenido al programa nuevamente estamos aquí porque claro hoy estamos hablando de la electrónica de los vehículos eléctricos y me decía fuera de cámara que es la tendencia es la tendencia lo pudimos ver verdad en la entrega que estuviste dando o acerca del festival que hubo en frankfurt alemania ahora los vehículos son completamente electrónicos y más allá de eso se manejan casi entre 200 a 400 sensores de un vehículo entonces tenemos que tener algún tipo de recursos por lo menos la información necesaria para poder diagnosticar ahora los diferentes sistemas ustedes están organizando un seminario taller o conferencia que está dirigida a quienes principalmente al sector automotriz de nicaragua llámense la venta de repuestos llámese los talleres grandes y chicos también las personas entusiastas que les gusta conocer un poco más allá de los sistemas o reparar los vehículos tienen sus propios escáneres los laboratorios diésel también les podría interesar la información que vamos a estar dando y esto es porque nosotros vemos que en nicaragua hay un cierto tabú con el tema del diésel y hay demasiados vehículos de diésel lo que pasa es que el vehículo de diésel es particularmente delicado en su manejo verdad claro que si acordémonos que ya el diésel el común riel ya es un sistema verdad que está ya con un tiempito entre nosotros pero cada día se viene modernizando más el sistema de eso porque eso se va a tratar la conferencia es un sistema que anda en vehículos nissan en vehículos mitsubishi en vehículos toyota o sea que denso como tal no es exclusivo de una marca de vehículos sino que viene en varios o sea va a tener una cobertura bastante grande la persona que vaya a adquirir este conocimiento y además de eso que va a ser el principio de una serie de capacitaciones que estamos haciendo con el objetivo de lanzar el centro de capacitación automotriz la casa del sensor ok y más o menos cómo va a ser la inscripción y la participación va a ser de la siguiente manera ustedes pueden escribir a través del inbox de la casa del sensor nicaragua nuestro perfil de facebook comunicarse con nosotros también este vía correo electrónico este la casa del sensor nicaragua arroba gmail punto com estamos nosotros vamos a hacer un hotel el hotel mozonte con todas las de la ley todas las de la ley vamos a estar ahí todo un día verdad vamos a aprovechar al conferencista verdad vamos a tener información una parte teórica vamos a tener una parte práctica y en cuanto a la inscripción que podemos decir por el costo de esta inscripción esté por el mes de octubre antes del primero de noviembre va a tener un costo de 100 dólares normalmente 120 dólares ok ya si usted se inscribe antes nosotros le vamos a hacer un descuento de 20 dólares porque el objetivo es que tengamos la mayor parte de la mayor cantidad posible de personas un cupo limitado así va a ser como una miniferia también vamos a tener stands personas van a estar empresas ahí ofertando sus productos que tienen que ver con el tema verdad inyectores turbos entonces el objetivo va a ser de que las personas que lleguen vamos a hacer una red no más vamos a comenzar a conocernos entre nosotros y conocer a la persona oa la empresa que están ofertando los productos de esa manera nos vamos a llenar de contactos porque es el objetivo principal verdad conocernos adquirir información y contactar también a las empresas que están trayendo esos productos tanto productos como repuestos y también equipos de diagnóstico aunque no se dice una información muy importante sobre todo porque este programa es para eso y a propósito que le parece de zona automotriz porque veo que ustedes son entusiastas de este programa mire zona automotriz nosotros los conocemos desde que estaba esa se estaba gestando verdad esa idea son automotriz un programa que va para largo y estamos nosotros queremos estar con ustedes en ese proceso de crecimiento dios así lo quiera nosotros vamos a continuar con zona automotriz